Muchísimas gracias a todos, la próxima semana más fantacita, gracias. Han sido muchos los años de risas y humor para los colombianos. Gracias, Alfonso Lizarazo. Participa de este gran homenaje en la noche de Gala del Humor, con la presentación de Los Guyes, Alerta, Guachimán, El Diablo, Pipo y la presencia de reconocidos comediantes en un evento irrepetible. Disfruta de una noche llena de recuerdos y carcajadas. Teatro Astor Plaza, 24 de julio, 8 de la noche. Adquiere tus entradas en primera fila. Invitan Centro Comercial Mayorista, Grand San, Conexión Digital, Entretenimiento en tu Hogar y CCU Televisión.